Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. De Hexatlón México a Servaiver, querido atleta acepta entrar a cambio de 10 millones de pesos. Uno de los programas más esperados por los seguidores de los realities deportivos de Servaiver México, con su sorpresa sube la expectación de los televidentes. La última es relacionada con Fougel Negrete, ex participante de Hexatlón México. El competidor Celeste habló de las condiciones para entrar al reality de supervivencia. Se ha visto antes a participantes de Hexatlón México participar en otros realities deportivos y viceversa, los cuales se han ganado el cariño y el respeto del público y otros competidores por su entrega. Fougel Negrete habló abiertamente de sus condiciones para entrar y competir en Servaiver México. Tener en el gran reto al segundo lugar de Hexatlón México en su sexta temporada puede representar un gran desafío para los concursantes, pudiendo repetir la historia con Josep, quien estaba perfilado para ganar. Pero dejó Servaiver México por unión de los concursantes, quienes lo consideraban una fuerte amenaza y un gran rival. Fougel asegura que entraría a Servaiver México si le dan 10 millones de pesos. Mediante una transmisión en Instagram, Fougel Negrete, junto a Stephanie Solís y Valeria Payen se conectaron con sus fans para platicar. Entre las preguntas hacia el excompetidor Escarlata, se cuestionó si sería capaz de participar en el reality Servaiver México. Tras pensarlo unos instantes, el excompetidor de Hexatlón México respondió. Yo creo que, si me pagan 10 millones de pesos y me dan de comer muy bien, si entraría al Servaiver México. Pero la verdad no creo, comentó Fougel Negrete. La afirmación resulta ser un comentario o una broma, lo cual es confirmado por Stephanie Solís, quien afirma que el abogado debe comer muy bien y dentro del desafiante reto no sería posible. En el aspecto monetario, la solicitud de Fougel Negrete rebasa casi el 80% del premio otorgado al ganador de Servaiver México. El nuevo reto de TV Azteca está programado el lunes 22 de mayo, en punto de las 20.30 horas. A partir de esa fecha, podremos seguir la supervivencia de los competidores por la señal de Azteca 1. En internet, puedes ver Servaiver México por la plataforma digital y la aplicación de TV Azteca para dispositivos Android y AOS. Fougel Negrete fue un fiero competidor en Hexatlón México, quien conoce las condiciones, dedicación y sacrificio que exigen los Vialetis deportivos. Es posible que piense dos veces el entrar a Servaiver México, pero nunca digas nunca. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook para más información de Vialetis. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!